Muy buenas noches amigos, aquí en Celebridades Modernas, una entrevista directa con tres tiktokeros famosos. Ellos son influencers del TikTok, el maestro de la guitarra concertista, Jenson Martínez. Jenson, ¿puedes decirnos cómo fue que se hizo famoso en TikTok? Bueno, yo con mi guitarra, porque tengo un arpegio único, un arpegio virtuoso, que no le puede hacer nadie en el mundo. O sea, solamente lo hace un japonés, Okuha Koheino, y él no sabe hacer tiktok. Lo hice yo en el TikTok y ya todo el mundo me conoce en el mundo entero. Increíble, Bencito. ¿Y cuál es su mejor tiktok? Bueno, mi mejor tiktok es la cuerda floja. Sí, sí, es el arpegio más difícil del mundo. Mira, mira, coge esto. ¡Wow! 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 Increíble, Benso. Un influencer de la guitarra. Gracias. Pero, pero bueno, también tenemos a la máster en psicología conocida en TikTok como la doctora Paciencia. Doctora, ¿cuál ha sido la clave de su éxito en TikTok? Bueno, los consejos de psicología, obviamente. La gente está muy nerviosa en el mundo y necesita de toda nuestra ayuda. ¿Y cuál es su TikTok más famoso? ¿Puedes hacerlo aquí? Claro. Eh, mi TikTok más famoso es... No te compares con nadie. ¿Qué cortito? No, no, no. Ese es el título. Voy un momentico. No te compares con nadie y no pierdas la paciencia. Tú eres el dueño de tu destino. Importa el éxito de los otros. Importa el tuyo. Mira hacia adelante. No mires a los lados. No entretengas. Cuida tu camino. Soy la doctora Paciencia. Increíble, señores. Doctora Paciencia, una influencer en psicología. Bravo, bravo. Miles de seguidores. Aplausos. Tenemos al tercer influencer del año, el famoso tiktokero. ¿Eh? Debo haber... Ah, sí. La Liendra. Buenas noches, Liendra. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu contenido en TikTok? Bueno, yo ahí pongo de todo lo que más o menos me va apareciendo por ahí. Escenas de la vida real, que me salen reales ahí normal. Y yo la he hecho. Ah, sí. ¿Y cuál es tu tiktok más famoso? Uh, déjame decirte que mi tiktok más famoso se llama... Me cogí el culo con la puerta. Ah, uh, sí. No, uy, no se pueden vestir malas palabras en el show. Me distaicen los directores. Sí, a mí me lo dijeron antes de entrar también. Por eso le hice una versión que se llama... Me cogí el ano con la puerta, pero aquí todo el mundo sabe que eso no tuvo éxito. Que todo el mundo lo veo. Ningún éxito. Increíble, increíble. Volviendo a Denso. Denso, el maestro de la guitarra. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? Bueno, en estos momentos estoy en 250 mil seguidores. Gracias. Sí, pero tú sabes que yo hice un TikTok una vez. Donde a mí se me va un peo ahí. En una pila de gente fue popular. A todo el mundo le gustaba. Es genial, genial. La verdad. 250 mil... Seguidores, tiene la doctora Paciencia, ¿verdad? No, 250 mil tengo yo. Él tiene 250, yo tengo 270 mil. Sí, lo que pasa es que no es fácil. No es fácil. Tienes que comerte un aguacate y esperar el momento idóneo del día para que eso suene. Porque si no suena, entonces es como si hubieras perdido el día. Tú sabes, de pronto llega tremendo un rato ahí. Genial, genial. Bueno, son influencias que marcan la diferencia y que merecen un aplauso, señoras y señores. Bien. Pero mira, te voy a decir algo. Tú sabes que por eso es que mi esposa ya no trabaja. Justo por eso yo la puse a grabarme todo el día y yo le pago para que ella me coja a mí en el momento en el que yo me vaya a parar así para hacer y tirarme duro. Y todo que se han hecho virales por una razón u otra que influyen en la comunidad. Oye, tú sabes que se me olvidaba una cosa, caballero. Sí. Sí, un detalle. Yo tengo 27 millones de seguidores. ¿Qué? Yo tengo 27 millones. ¿Qué? No. No. Tú tienes 27 millones de seguidores en el TikTok por cogerte el fotillo con la puerta. Ay, doctora, 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 por favor, ignórenlo. No, 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 espérate un momento. Esto, yo esto lo tengo que entender y asimilar. Tú tienes 27 millones de seguidores con una puerta que le coñó el ano. No, no, es que, espérate, yo tengo 12 libros escritos, 15 años de experiencia, dos másteres en psicología. No, espérate, pero ¿qué, qué, qué es lo que está pasando aquí, caballero? No, 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 no. Eso es así. Yo tengo 19 años de estudios de conservatorio de la música. Ah, sí. 9 años de música clásica, 10 años de amoría, 8 años de sofeo. Y llega este, coge el culo y te va a hacer mejor que yo. No, eso no puede ser. Un momento, un momento. ¿Cuál es la comparación conmigo, Quinto? No, 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 cariño. Yo no me estoy comparando. Pero es que esta, esta liestra tiene 27 millones de seguidores. Y seguro que vive de la puerta que le cogió el fondillo. Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Yo gano 10 mil dólares al mes. Ay, Dios mío. Sí, 10 mil dólares al mes. A mí me va a dar un acoso. Tú ganas 10 mil cocos y yo dando clase por Zoom para poder sobrevivir. Ah, bueno. Esto no es justo, caballero. Esto no es justo, coño. Esto no es justo. Mira, pero no vas a hacer una cosa. A la gente le gusta lo que yo hago, cantidad. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que tú haces, chicos? ¿Cómo? Tírate peor lo que tú haces. Bueno, bueno, bueno. Está bien. ¿Qué culpa tengo yo de que ustedes lo lograven? De que se lo tiren así o dejen ir, sencillamente. Ay, Dios mío. Mi amor, yo tengo un máster en psicología. Yo tengo un máster en música por el pedorro asqueroso. Ay, señores, señores. Señores, calma. Doctora, doctora, escúcheme. Usted, doctora, paciencia. ¿Qué pasa? Va a perder seguidores si la gente la ve en ese estado. Sí. Sí, sí. Ay, señores. Esto es una actuación que yo acabo de hacer para demostrarles a ustedes que es lo que no se puede hacer en la vida. Así ustedes ven qué patéticos se ven cuando se comparan con otras personas. Sigue tu camino, borca tu destino y no te compares con nadie. Ay, genial, doctora, paciencia, genial. Ha dado otra de sus grandes lecciones de vida. Yo también, yo también estaba filmando un poco para ayudar con el mensaje de la doctora. Liendra, un abrazo en la distancia, pero un abrazo. Y felicidades por tus 27 millones de seguidores. Gracias. Qué lindo esto que se ha formado aquí, señores. Un culto de TikTok, un equipo que se admira mutuamente. Aplausos, toméles un aplauso. Ahora que ustedes están en eso, gracias, gracias. A mí me gustaría hacer mi TikTok. No, 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 no es necesario. ¿Cómo que no es necesario? ¿Por qué? Si aquí todo el mundo hizo su TikTok, yo traje además, yo traje aquí a mi mujer para que hagan... Mira que tú veas mi... Mira que tú veas... Mireia, ven acá un povertido, tráeme la puerta ahí. Mira, Mireia. Mira aquí, 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 aquí. Ven acá, aquí, 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 aquí. Papi, lo contraté para traerla a la puerta. O sea, que soy una actriz, una poeta que el aire las compone y que no va a estar quitando estas cosas. Un momento, un momento, un momento, Mireia, espérate un momento. Yo te pago a ti como tú vas a contratar más gente, aquí el influencer soy yo. A mí me hace falta que tú me tenga un respeto. Sí, 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 sí. El influencer eres tú. Sí. Mi amor, si todas las ideas estoy que te las hago yo. Yo, mira, te hice el del pío, el de la puerta, todo. Yo sé que lo pongo todo, ¿me entiendes? Porque es que, mira, mi amor, esto es un peso artístico que tenía que estar de adentro. Sorry. Sí. Porque fue... Ábrela, no hay falta de decir lo que es más. Pero mira, eh, eh, perdón, mi seriente. Vamos a hacer una cosa. Yo mejor me voy porque ante que ellos hagan su demostración, guitarrista, nos vamos. Doctora, 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 por favor, hay que tener tolerancia. No le hagas caso. Después me pasa a tu enseñador. Doctora, doctora. No, 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 no. Perdón, 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 perdón. No, porque es que te estoy diciendo... ¿Qué es lo que tú estás diciendo con este señor? No. A ver, a ver, dime, explícame. ¿De qué es lo que tú hablas? ¿Cómo tú me vas a decir algo? Oye, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, papi, que es una recorrida de todas estas culpas, papi. ¿Qué es lo que te hace? Oye, atiéndeme. Ahora me voy a hacer esto con... No, 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 no. No, 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 no. Aquí, ahí viene, aquí, aquí hay mucho dejaqué que ha pasado por este cuerpo y ya hemos aquí. Dime, no, 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 no. ¡Gracias!